LUNES LUNES MONEY WORLD El mundo quiere dinero MONEY WORLD Se arregla con dinero MONEY WORLD Si me quiero educar Dormir en algún lugar Un lugar pa' trabajar Y si no hay pa' emigrar Todo MONEY MONEY Todo el dinero Solo un par de gente se lleva el botín entero FUNNY FUNNY pasa verdadero Si tienes la verde siempre llegará primero Pero llegaremos a lo mejor después Solo a lo suyo Que Dios te la ve Que por mal que tarde lo veré caer Somos malo bueno y tenemos fe El dinero ya lo veré No vendo mi alma lo lograré Seré el más grande no olvidaré De donde vengo digo más wey MONEY WORLD El mundo quiere dinero MONEY WORLD Se arregla con dinero MONEY WORLD Se arregla con dinero MONEY WORLD El mundo quiere dinero MONEY WORLD El mundo quiere dinero MONEY WORLD MONEY WORLD Se arregla con dinero MONEY WORLD MONEY WORLD MONEY WORLD De corazón De corazón La plata no te hace ser feliz MONEY WORLD MONEY WORLD MONEY WORLD Money World Lunes Lunático